Bienvenidos a mi canal, soy Trenes Ferroviarios, en el video pasado hice unas curiosidades sobre el metro de Caracas, y hoy haré una última curiosidad sobre el metro de los teques, pero antes suscríbete si te gusta mis videos o este tipo de contenido ahora si, empecemos. Hoy hablaremos sobre el metro de los teques. Es un sistema de metro que, en su primera línea, es suburbano y comunica a la ciudad de Caracas con los teques, capital del estado Miranda, Venezuela. Un sistema que fue inaugurado de manera parcial el 3 de noviembre de 2006. Con su primer tramo de las adjuntas hasta el Alí Primera, y de allí hasta la estación terminal de la línea 2, San Antonio de los Altos. Como pueden observar, acá se dice en el mapa, que hay tres líneas la línea 1 es de las adjuntas a Alí Primera, la 2 es de Huaycaipuro hasta San Antonio de los Altos, y por último la 3 era de San Antonio hasta la Rinconada. Pero esas obras quedaron paralizadas, y solo quedó de las adjuntas hasta Independencia, pero solamente crearon la estación Ayacucho a la mitad de recorrido, y de allí se formó la línea 2 completa. Alstom Metropolis S9, modelo fabricado en la compañía Alstom en Francia, este modelo se caracteriza en transportar personas lo más rápido posible. Este tren es un modelo muy moderno, y es especialmente para los teques, y con una unidad de 22 trenes en su flota, esos trenes están dados de baja gracias a la línea 3, y a fin de cuenta quedaron trabajando 8 unidades en los teques y una en Caracas. Porque lo digo, es porque Caracas abusó con el contrato, y se llevó la mitad de la flota a la línea 3 y a la línea 2 del metro de Caracas, pero resultaron dañados, pero hay posibilidades que devuelvan a trabajar. Voy a hablar sobre la verdadera planificación sobre toda la obra del sistema. Observen en la imagen que les acaba de poner, que la línea 1 empieza de las adjuntas a Alí primera, luego empieza la línea 2 que es de Huaycaipuro hasta San Antonio. Allí pueden ver que desde la estación Los Cerritos hasta San Antonio está en obras, y la línea 3 que empieza desde Rosalito hasta La Rinconada, está en planificación de ser creadas. La línea 1 es de 9,5 de longitud, la línea 2 es de 12,5 de longitud, y la 3 es de 18 de longitud. No sabían que hay otro modelo o Alstom Metropolis en otro sistema de metro, este metro proviene de Ámsterdam, es un sistema de ferrocarril metropolitano ubicado en la ciudad de Ámsterdam. Este modelo tiene los mismos sonido que el Alstom Metropolis de Venezuela, véanlo por ustedes mismos. Este tren se caracteriza por tener en las puertas unos botones para abrir las puertas en lo que el tren se detenga, tiene una apariencia casi igual que la del Metropolis. Las estaciones del sistema que son, Alí Primera, una de las primeras estaciones en crear cuando apenas habían terminado las obras de los túneles, esa estación a sus tiempos se iba a llamar El Tambor, pero casualidad lo cambiaron a Alí Primera, esa estación es de solo vías céntricas, y fue inaugurada el 3 de noviembre de 2006 por las autoridades del gobierno venezolano. Guaicaipuro, es la primera estación de la línea 2 como se ve en el plano, esa estación es subterránea, inaugurada en diciembre de 2012 como la tercera estación del sistema. Esa estación es de vías céntricas, y en las vías de encuentran puertas de seguridad que rodean todo el andén. Independencia, es una de las estaciones de la línea 2 del metro de los Teques 1, fue inaugurada por el gobierno venezolano el 11 de diciembre de 2013, como la cuarta estación del sistema. Fue inaugurada desde el 1 de diciembre de 2013, y esa estación es de vías céntricas, pero en un andén tiene puertas de seguridad como en Guaicaipuro. El metro de los Teques tenía antes unas unidades de metro que trabajaban antes, y es el, Alston Bombardier S8, ese tren trabajaba en los Teques a sus tiempos, pero en el 2015 cuando los Metrópolis aparecieron, tuvieron que ser enviados a línea 3. Unos dicen que son de allí de esa línea, pero la verdad se le ha mantenido su nombre. El metro de los Teques. Bueno gente hasta acá llegan las curiosidades, espero que te haya informado mucho, y si te gustó el video, déjame tu like, y si quieres te suscribes si te interesa mi contenido, soy Trenes Ferroviarios hasta la próxima. Gracias.